Y que tal gente, ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal, en esta ocasión vamos a aprender a como transferir nuestras partidas de Nintendo DS, en este caso de Pokémon, a nuestra laptop, PC, nuestra computadora, así que vamos a ello. ¿Qué vamos a ocupar primero? Vamos a ocupar este compadre, este router, estos los puedes encontrar en un sobredor, ruedas, tianguis, chacharas, pulgas, lo dejan a buen precio ya que son routers muy viejos. Este router en especial nos puede emitir señal con contraseña WEP, que va a convenir con nuestro Nintendo que requerimos, en este caso requerimos, forzosamente requerimos de una Nintendo DS Lite. Sí o sí, no hay de otra, oye que con la DSi, no, 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 es a fuerzas un Nintendo DS Lite. DS Lite se va a conectar directamente a nuestro router y también una flashcard donde vamos a insertar nuestro programita para la conexión. Y pues en este caso cualquier cartucho de DS, que quieras guardar tu partida y que no se te pierda el cartucho y cosas raras, ¿no? Podemos salvar o guardar nuestra partida. En este caso voy a hacer la prueba con mis cartuchos de Pokémon. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso va a ser que el router, nuestro router que ya conseguimos, va a estar conectado directamente con el router que te está distribuyendo a internet. Llámese tu compañía Easy, Telecom, Telmex, Totalplay, etc, etc. Pues el modem que te da tu servicio de internet, lo vamos a conectar directamente al modem que conseguimos en las chacharas, en el tianguis, en internet, donde sea, etc. Bueno, ese es el siguiente paso. El otro es lo siguiente. El siguiente paso va a ser configurar este programa que va a estar en la descripción del video para que lo puedas descargar. Este es el small.ftp, con el cual vamos a generar un tipo de servidor de archivos. Vamos a ejecutarlo y vamos a poner en general. Aquí lo único que vamos a cambiar la configuración es que sea por puerto 8080. Vamos a ponerla en avanzado. Y aquí vamos a deshabilitar lo que es el useLocalIP. Y vamos a poner nuestra IP. ¿Cómo vamos a ver cuál es la IP que tenemos? Vamos a entrar a cmd. Vamos a checarlo aquí. Vamos a Windows, cmd. Y aquí vamos a ponerle ipconfig. Y nos está dando esta IP. Esta es la que nos interesa. Esta es la IP que nos va a interesar. La dirección IP v4. Vamos a copiar esta y la vamos a pegar en la programita que descargamos. Vamos a poner OK. Y la siguiente es hacer un nuevo. Unas nuevas propiedades. Donde aquí vamos a ponerle por test. Vamos a escribir aquí test. Aquí también va a ser por test. Aquí no le podemos mover nada. No hay problema. Aquí en agregar vamos a quitarlo para que lo podamos ver. Vamos a ponerle C. Dos puntos. Hay que cancelar. C. Dos puntos. Diagonal temp. Aquí es donde vamos a guardar. Esta es la ruta donde vamos a guardar las partidas. El dato guardado. El save de los cartuchos. Y aquí vamos a generar el temp. Y vamos a ponerle OK. En el siguiente vamos a. Vamos a eliminar este. Vamos a agregar. Y aquí le vamos a poner nada más un W. Un W le vamos a poner OK. Y aquí nos van a aparecer las configuraciones llamada test. Le vamos a poner OK. Y después vamos a guardar nuestra configuración. Y ya estaría preparado para poder recibir los archivos. Como siguiente paso vamos a copiar el save game manager. Ese también va a estar en la descripción del video para que lo puedes descargar. Y vamos a configurar este archivo. Vamos a editarlo. Y aquí le vamos a decir. Cuál es la IP con la que se va a conectar. En este caso. Tenemos la IP. Aquí va a ser la IP de 192.168.0.5. ¿Por qué usuario? Aquí le vamos a poner el usuario que le configuramos. En este caso es test. Que vamos a poner acá en avanzados. No es cierto aquí. Va a ser por test. Acá está test. El password va a ser test. Y va a ser por el puerto 80. Va. Todo lo demás lo vamos a dejar igualito. No vamos a moverle nada más. Y vamos a guardar. Vamos a cerrar esto. Y podemos extraer nuestra USB. Para insertarla en nuestra flashcard. Como siguiente paso. Vamos a configurar. Nuestra Nintendo DS. Configurarla con la conexión. Para que se conecte al router. Que emite el Wi-Fi. Vamos a ponerle buscar. En teoría debería de conseguir. Voy a encontrar. Este es el nombre del router. Y aquí vamos a poner la contraseña. Y aquí vamos a esperar a que haga. El test de conexión. Para saber que todo esté. Correctamente bien. Ahí nos dice. Conexión completa. Perfecto. Ahora si. Vamos a. El siguiente paso. Vámonos rápidamente. Al siguiente paso. Vamos a activar aquí. El Small FTP. Ahí está activado. Y nos pasamos a la Nintendo DS. Que vamos a hacer en la Nintendo DS. Vamos a entrar a nuestra flashcard. Muy bien. Ya cargó. Aquí vamos a. Seleccionar. La aplicación llamada. La aplicación llamada. SafeManager. Punto NDS. Y aquí tenemos. En la parte de arriba de la pantalla. Nos dice que seleccionemos. O presionemos el botón B para continuar. Aquí nos aparece tres opciones. Estas tres opciones podemos. Hacer un backup. Que sería del juego. Mandarlo a un punto save. A nuestra PC. O desde nuestra PC. Un punto save. Mandarlo al juego. El tercer paso. Es. Resetear el juego. Y borrar nuestro dato. Guardado. En el cartucho. No se recomienda. Salvo que no sepas como. Restaurar. O eliminar tus partidas guardadas. Nosotros vamos a empezar con el primero. Ahora dice. Vamos a insertar el juego. Vamos a quitar nuestro cartucho. De R4. Ya se extrajo. Y vamos a insertar. Nuestro cartucho. De Pokémon. En la parte de atrás. Listo. Y vamos a presionar A. Aquí dice que está conectando. Ahí dice Login. Ahí está mandando el DIR. Si se dan cuenta. En la parte de. Nuestro Small FTP. Está recibiendo. La conexión de nuestra Nintendo. Vamos a presionar A. Y. Recuerdo que teníamos que presionar. Tanto R. El. El. El gatillo derecho. Y gatillo izquierdo. L y R. Y aquí se está transfiriendo. Lo estamos viendo. Tanto en el Nintendo DS. Sé cómo en la aplicación. Cómo funciona. Es así. Rápido. Sencillo. Si nosotros. Nos pasamos. A la carpeta. Temp. Estamos viendo. Que está transfiriendo ya. Nuestro dato guardado. Del Nintendo. En este caso. De Pokémon. HeartGold. Ya está transfiriendo. Nuestro archivo safe. A la PC. Vamos a estar esperando. Hasta que esto termine. Puede ser muy lento. Puede ser rápido. Dependiendo. El modem. Y la conexión que sea. La conexión que tengas. De distancia. Es decir. Yo estoy súper cerquísimas. Del modem. Así que la transferencia. De datos. Es. Relativamente rápida. Esperemos que sí sea rápida. Y ahorita vamos a probar. Con otros juegos. Los juegos. Y ahorita vamos a probar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't want to waste what's left. And love is all we'll go. Through the wastelands. Through the highways. Through my shadows. Y así es como se termina de transferir. Nuestro archivo safe. En este caso ya nos dice que ya dejó un archivo safe. Vamos a irnos a la PC. Y efectivamente aquí está nuestra partida guardada. Dice Pokémon HG. Que es de Hergold. Y en nuestro servicio. O nuestra aplicación FTP. Nos dice que ya actualizó. Un archivo llamado Pokémon HG.0. Punto save. Y no queda más que apagar la consola. Porque no te da otras opciones. Se queda configurada o pasmada nuestra consola. No queda más que apagarla. Y vamos a hacer una prueba rapidísimo. Para ver si nuestra partida no se ha perdido. En teoría no. No debería estar afectada. Ninguna parte. Bueno no debería estar afectada. Nuestra partida de Hergold. Vamos a entrar normalito. Y ahí está nuestra partida. No está afectada. Vamos a entrar. Y estamos hasta la última. Hasta la última vez que guardé. Vámonos rápidamente al siguiente ejemplo. Ahora vamos a cargar nuestro archivo. Que está en nuestra PC. Vamos a cargarlo a nuestro. A nuestro juego de Pokémon. Es decir. Vamos a hacer la inversa. Vamos a presionar B. Y aquí vamos a poner Restore. Y dice que seleccionemos un archivo de nuestra ruta. Vamos a seleccionar este. Ahora nos dice que insertemos en la parte de atrás el juego de Pokémon. En este caso cualquier cartucho que quieras restaurar o quieras transferir tu partida avanzada. Vamos a insertarlo. Y ahora vamos a presionar A. Y si se dan cuenta ya está transfiriendo aquí. Tanto en la consola. Y en la Nintendo. En nuestro archivo de nuestro servidor. En este caso en nuestra aplicación. Está ya haciendo la transferencia del dato. Lo vamos a estar esperando. Se supone que es más rápido. Porque está subiendo nuestra información. Transfiriéndola hacia la Nintendo DS. Y termina, 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 termina. Y ahí está. Ahí está escribiendo. Es decir, actualiza y después empieza a escribir en el cartucho de nuestra Nintendo DS. Vamos a esperar un poco. Mientras aprovecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver sus suscriptores. Ya somos 173 en el canal. Wow. No lo esperaba. Que tuviera tanto, tanto auge estos tutoriales. Y recuerda que si te está gustando muchísimo. Recomiéndalo. Dale like al video. Déjame un comentario. Y sobre todo, sobre todo. Recomiéndalo a la gente. Para que seamos más. Y podamos tener esa comunidad de Pokémon. Y en este caso de conexiones a internet. Transferencia de Pokémon. De generaciones viejas. Consejos sobre este tipo de tutoriales. Dudas. Comentarios. Me da muchísimo para que nuestra comunidad crezca y crezca. Y ya estamos en el porcentaje 87. Ya nos falta poquito. Y listo. 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 Ahora dice que apaguemos nuestra consola DS. Vamos a apagarla. Y vamos a prenderla. Para asegurarnos de que. Este guardada nuestra partida. Vamos a esperar a que cargue esto. Listo. Ya está cargando. Y ahí está. No ha afectado en nada. Y está tal cual como lo subimos la versión que tenemos en la PC. Y bien. Hasta aquí ha sido el tutorial. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Y si tienes alguna duda. Comentario. O lo que sea. Házmelo saber en la caja de comentarios. Y recuerda. Recuerda. Suscríbete. Y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta pronto.